Con este tango que espeló ni compas de rito, se a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango que como un gorrito, salió del sódito barrio buscando el cielo. Con el lloro extraño de un mohacho cadencia, que abro camina sin más leque la esperanza. Mezcla la rabia de dolor, de fe de la ausencia, lo rando en la inocencia, en el ritmo y guetón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo, las picas y las guerrillas. Luna de chacos, can yankee en la caderas, y nacieron a fiera una manera de querer. Tres la rabia, rites a tu lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips and no so well the art of lying. And though I see the dangers till the flame grows higher, I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning, I must go on along this roll of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes My whole world crushes without your kiss of fire I can't resist you, what gets there in trying What's good denying, you're all I desire Since I first kissed you, my heart was yours completely If I'm a slave, it's a slave I want to be Don't pity me, oh, don't pity me Give me your lips, the lips you only let me borrow Love me tonight, let the devil take tomorrow I know I must have your kiss, though it dooms me It consumes me, your kiss of fire